¿Se te ve la felicidad en la cara? Sí, porque sacamos un partido adelante complicadísimo. Si bien no pudimos hacer el juego que pretendíamos, es porque el árbitro no nos dejó, porque fue una función injusta, no es la primera vez que un árbitro, o que este árbitro no hace lo mismo, que no deja con 10, y a este nivel jugar con 10 todo un segundo tiempo es muy difícil. Habíamos planteado un partido, sabíamos que Uruguay no iba a hacer lo que hizo los primeros 30, 35 minutos hasta que encontramos el gol, que después del primer gol iba a ser otro partido, y nosotros no lo pudimos hacer por la expulsión, pero también es positivo sacar este partido adelante por cómo se había dado. Bueno, ¿cómo se dio lo que fue aquel partido de debut en eliminatorias con Ecuador, después del cimbronazo de la Copa? Uno podía pensar que hoy había que tener la cabeza en orden, porque es muy difícil no pensar en lo que pasó. Y la verdad es que dieron vuelta la página. Sí, este grupo, estos jugadores siempre responden, en los momentos más complicados siempre he estado, y lo demostré una vez más con un hombre menos, con un rival muy difícil, sacan partidos adelante, era importantísimo empezar esta nueva etapa ganando, porque siempre ganar hace todo mucho más fácil, y ojalá a poquito vayamos creciendo. Era importante este partido para acomodarnos en la tabla, porque cada vez está más ajustado todo, más difícil clasificar, así que es importante ganar siempre local. Ganó Brasil, pero ustedes están punteros, digo, por cómo arrancó Argentina, perdiendo con Ecuador, empatando con Paraguay, parecía que esto no iba a llegar, y la verdad es que metieron varias victorias juntas hoy, y se meten punteros por primera vez. Sí, yo creo que cómo empezó la eliminatoria fue una gracia, por el partido que se dio contra Ecuador, que nadie lo esperaba empezar perdiendo con Ecuador, y mucho menos de local, pero como dije recién, supimos revertir, queríamos irnos como la clasificación a la Copa América pasada, y luego lo hicimos, nos habíamos acomodado bien, y hoy era importante empezar ganando otra vez para estarlo más arriba. Te hago la última, después seguimos adentro, que va a estar bañado y más tranquilo. ¿Cuántas muestras de apoyo viste desde aquella declaración del 26 y 27 de junio en el MetLife en Nueva York? ¿Cuánta gente te conmovió? ¿Y si fuiste meditando la decisión a medida que ibas recibiendo apoyo? Porque la verdad que desde afuera se veía que fue conmovedor lo de la gente. Desde el primer momento que dije eso, la verdad que la gente me mostró un cariño impresionante, pero no solo en ese momento, ya lo venía haciendo desde mucho tiempo atrás, siempre que nos tocó jugar en River o en el interior, como en Córdoba, como acá, que ya jugamos la otra vez contra Uruguay, siempre recibí un cariño impresionante, por esto estoy muy agradecido. Como dije recién, no engañé a nadie cuando dije lo que dije en ese momento, lo sentía, estábamos muy desilusionados por lo que había pasado. Había sido un golpe muy duro, uno más, y bueno, lo sentí así, pero después recapacité y viendo lo que es este grupo, la charla con el Patoni y el cariño de la gente, que siempre lo tuve, hizo que estés acá, y la verdad que estando acá me siento muy feliz por el grupo que da y por el cariño de la gente, así que más que agradecido. Muy lindo parte de lo que contaste en aquel comunicado, esto de no quiero ser un problema más para el fútbol argentino, quiero apoyar y quiero ser una solución. La verdad que todos sabemos por lo que está pasando el fútbol argentino, por los líos que lamentablemente tenemos, creo que a poquito se tiene que ir acomodando todo, creo que nosotros como dijo el presidente de la AFA, somos la cabeza de la AFA, lo que tenemos que estar siempre presente, dar un paso adelante, poder ayudar en lo que operamos, y creo que este grupo lo demuestra de esa manera. A Venezuela sí. Recién hablaba, la verdad que me duele mucho el Puy, delante del partido, pero no sé, ahora vamos a hablar con el doctor, a ver cómo está todo, obviamente siempre quiero estar, pero es verdad que vienen muchos partidos importantes, recién empieza la temporada, vienen partidos eliminatorios también el mes que viene, así que vamos.